Bueno, le venimos hablando de moda masculina, no algo que hacemos aquí tan a menudo, siempre nos enfocamos en la moda femenina, pero hoy estamos aquí celebrando, celebrando porque tenemos a un invitado de lujo. Su carrera comenzó en el 2000 cuando un certamen de belleza en Venezuela, el país de las mises, precisamente cambió su vida para siempre. Hoy no estamos hablando de una misa, sino de un mister tan apuesto, tan gallardo, que trabaja para las pasarelas de marcas de tal renombre como Giorgio Armani, Dolce Gabbana y Valentino. También es actor de telenovelas y modelo, ya con nosotros David Garce. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mercedes? Fíjate que esa foto que acabamos de poner en las redes sociales atrajo hasta tu perfume. No, 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 sorprendido, sorprendido, de verdad. Súper contento por la invitación, estoy contento de estar en tu programa y nada. Bienvenido, cuéntanos, desde que comenzó tu carrera hace unos 10, 12 años, le has dado la vuelta al mundo, has estado en Asia, has estado, bueno, en Europa, en muchas pasarelas. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti. Bueno, de verdad nunca me lo imaginé. Fue algo como que vino de la nada. De verdad yo siempre he tratado de prepararme, soy abogado, he estudiado muchísimo. En aquel entonces estudiaba ingeniería y matemática pura. Era algo, una suerte nueva, algo que no sabía que me iba a pasar en la vida. Y empecé ahí en mi país, a través del Mister Venezuela, que participé, y de pronto empezaron a llegarme propuestas de agencias de todos lados del mundo. Y fue cuando me aventuré a viajar por el mundo, a ir a Asia, a Italia, he vivido en tantos lugares que la experiencia ha sido bonita, satisfactoria. Y ha tenido su fruto, de verdad. Ahora, abogado, matemática pura, ingeniería y un rostro hermoso. ¿Qué dices, y cuéntame, cuando las personas, o existen esos prejuicios de que una cara bonita no puede ser inteligente? Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy en día, eso es totalmente falso. Porque cada vez las personas tienen que cultivar más su inteligencia y prepararse cada día más para competir. No solo en el mundo de lo físico, de la belleza. Si no eres inteligente, si no estás preparado, no llegas a alcanzar tus objetivos. Entonces, es importante que todas las personas estudien hoy en día y se preparen. Porque para eso, te enseña la universidad cosas y herramientas que puedes aprovechar en cualquier tipo de carrera que estés desarrollando. Ahora, muchas mujeres modelos son vistas como objetos sexuales. En el caso de los hombres modelos, ¿te molestan los piropos de las mujeres? ¿O llega un momento a sentirte que quisieras pasar un poco más desapercibido? No, de verdad, me encantan los piropos de las mujeres. Es algo que me llena. Creo que si algún día de mi vida no lo sienta, me va a pegar un poco la depresión. Pero ha sido algo que ha venido paralelo con mi vida. No es que me crea que sea el hombre más apuesto del mundo ni nada de eso. Pero sí sé que tengo algo que puede llamar la atención y me ha funcionado. Y me divierte muchísimo. La verdad, las mujeres son lo mejor que existen en el planeta. Son lo que mueve al mundo realmente. También me gusta. Este hombre no solo es hermoso, es muy inteligente porque dice todas las cosas correctas. Todas las que queremos escuchar aquí en NotiMujer. No, pero bueno, fuera de broma. Acabas de regresar, estamos viendo imágenes de Milán. Acabas de regresar de la pasarela, la Fashion Wiki, la pasarela de Dolce en Gabbana. Cuando se está a ese nivel, al nivel de Valentino, de Armani, ¿cambian las cosas un poquito para un modelo? Yo creo que seguimos siendo, todos los modelos en el mundo tienen como que un recorrido. Y cuando estás haciendo desfiles para George Ormani, Dolce en Gabbana o Valentino, las cosas, te sientes como en un Hollywood de la moda. Porque estás ahí entre ellos, pero todos los diseñadores tienen su respeto, todos los diseñadores, por más famosos o menos famosos que sean, tienen su cualidad y su capacidad de hacer cosas nuevas. Y entonces nosotros los modelos, sencillamente tenemos que sentirnos con cada diseñador como si estuvieses trabajando con ellos. En lo particular, en mi caso, siempre me he sentido especial cuando trabajo con cualquier diseñador. Y cuando me toca la oportunidad de trabajar en showroom o desfiles con diseñadores de alta costura, nada, solo trato de hacer mi trabajo bien y que ellos sientan la satisfacción de mi trabajo. Ahora, comenzamos el programa hablando de que Giselle Bündchen va a estar en la portada de Vogue Brasil. Y bueno, Giselle Bündchen es una supermodelo que sabemos que gana más de 40 millones de dólares al año, cuya imagen mueve, de hecho, más de mil millones de dólares al año. En comparación con ese tipo de sueldo de una supermodelo mujer, ¿cómo son los sueldos para los hombres y cómo tienen que moverse para llegar a esos niveles? En el caso del hombre y la mujer siempre lo he visto totalmente diferente. La mujer maneja muchas más marcas. El hombre no quiere decir que no pueda lograr este tipo de salarios. No es mi caso. Ojalá fuera mi caso. Pero sí, es totalmente distinto. La mujer tiene mayor cambio, mayor campo y es más importante el hecho de la moda para la mujer en muchísimos casos porque ellas transmiten muchísimo más. La mujer siempre busca el producto. La mujer es un poco más consumista que el hombre. Una última preguntita rapidito. ¿Crees que existen tantos trastornos alimenticios entre los modelos hombres como hemos visto desafortunadamente entre las modelos mujeres? No, para nada. El hombre siempre trata de mantener una apariencia atlética. Yo creo que la alimentación siempre es importante, pero no, no es tan comparado como la mujer. La mujer siempre las buscan súper delgadas. El hombre es de acuerdo a la edad también. Bueno, David Garcet, mil gracias. También eres actor de telenovelas. A ver si regresas cuando tengas una próxima producción en la pantalla chica o quizás también en Hollywood, en el cine. Me encantaría verte en la pantalla grande. Dios mediante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, mis amigos, hacemos una pausa enseguida. Regresamos. Como.